El Patio Blanco del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogerá hasta el próximo 28 de enero una exposición de la Comisaría General de Policía Científica bajo el nombre Visión de Futuro, con motivo de la celebración de los actos conmemorativos del 194 aniversario de la creación del Cuerpo Nacional de Policía. La exposición hace un recorrido por los utensilios, elementos e inventos más significativos desde el inicio de esta especialidad policial, al igual que se puede contemplar un camión LAE, un laboratorio de actuaciones especiales, que se encuentra ubicado en la esplanada del Palacio de la Merced. El vicepresidente cuarto de la Diputación de Córdoba, Salvador Blanco, ha mostrado su satisfacción porque los actos se celebren en esta institución provincial. Policías que, junto con otros cuerpos de seguridad del Estado, han permitido que cada día los ciudadanos podamos vivir con más tranquilidad. Por su parte, Jesús Gómez, comisario jefe provincial de Córdoba, ha recordado que esta exposición recoge lo que ha sido esta especialidad desde el inicio de su creación hasta la actualidad. La Policía Científica Española está considerada la mejor del mundo entero. Bueno, pues yo no diría la mejor, pero posiblemente entre las tres mejores del mundo entero, sí. Y en algunas actividades somos las primeras del mundo entero. El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha clausurado la inauguración con un recuerdo especial para los agentes que hoy ya no están. En España un recuerdo, un recuerdo para los que ya no están, para los que fueron policías a lo largo de todos estos años.